Deja llamarte amor Deja darte un beso amor Que la vida pasa Deja darte un beso amor Que el tiempo no vuelve Deja darte un beso amor Que no habrá mañana Deja darte un beso amor Que el tiempo no perdonará Cumbiameros, ¿dónde están? Lo que saben, saben, lo que saben, saben Uno cabrera DJ Las mujeres guayan reggaetón Los maleantes guayan reggaetón En el caserío, reggaetón Todo el mundo guayar reggaetón Ahora mami Ahora mami No hay más que hablar Ahora, ahora, ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Y ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora mami Ahora mami Ahora mami Remix Ahora, ahora Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Dígate solo 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 Mami dale mecha de ceblón, pa que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión, de la que no tengo salvación Me gusta que la domine, pero hago como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa que alucine Mami dale mecha de ceblón, ya hablo como parte de este pastor Ay, yo quiero más fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana, marihuana, marihuana Tamo a algar este prendo y pasa, ven y pasa, ven y pasa, ven y pasa Mami dale mecha de ceblón, algar este prendo y pasa, ven y pasa, ven y pasa Pa que nos pongamos en situación Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo estoy pensando que para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comer los pedidos que no saco más Y si nos envuelvemos no me asusta Tienes cara que te gusta Pretty nasty, nada es más romántico Tienes cara que quiste casi Tienes cara que problemas a ti Tocándote por la capa virtual Busca lo que me gusta Disculpándome que yo no voy pa' entompear Te voy a correr lo mío todo Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje M.A. violence, tieneなんか eso Y yo arriba? mi una guirupuniami mia Te esta tartando mal? n11 Será que siga darte? Te encerraré en el cuarte hasta en la madrugada Cuando sale la luna endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te esta cortando mal? Será que siga Darte? Que duro era la mala Me pidé castigo a la mala Ni me saya le vale volver Que el lado me da la mala Me pide castigo a la mala Que le meta agresivo Que duro la banda Amantes o amigos Las sábanas de testigo De esto que hacemos Tú y yo Me adueño de ti De tu forma de ser Tramando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más te duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Me llamas y en casa te arropa ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más te duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Me llamas y en casa te arropa Hola mi amor Loquita, se te canta así, escucha Mami Esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una época en la derecha de casa Imagíname el futuro desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu lista? ¿Qué pasa? El novato viene duro Así que no se equivoquen Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que batean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es linda, me tiene en los GMA Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Y mi don infierno pero bajo sabana Yo soy mi rechito Nene jugamos a la parejita No sé todo lo que yo necesito Siendo como loca por tu carita Yo no soy tu amistad Me estoy costando mal Quiero que me te atigues Puesto mi remoro Ni compré tantas pibes Deje que te dine un toque en mi bebé Cuando me la besa No sabes cómo llueve Es que ya no es mejor Tiro ni tu orienta Pa' que le liqueen el booty la testa Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores Una pagina porno Pero ella a mí me tiene en el mejor Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar las nalgas coloradas Tiene carita de garbada Dígame que yo Y yo pregunto ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y mi como de bellaco ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, corre la rilla a la que tú a quieras ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y mi como de bellaco ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, corre la rilla a la que tú a quieras Y yo pregunto ¿Dónde está la sexy soltera? Hoy es noche de estar soltera, le gusta el carro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque fe No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile acá abajo la bebé Te dimos tu arrebote y hay ganas de la cuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile acá abajo la bebé Te dimos un par de bacheyas, ya nací de la cuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga Mira cómo está la balanza De este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Ya tú sabes Yo quiero ver como menean ese tajo Mami, vamos a darle lento al perreo 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 Cuéntale, cuéntale qué beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, ay. Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pinchar, pero me salió al revés. Mi amor, a la top paso por ti arreglándote. Cuanto corre por la mía relajaste. No me crees que no iba a hacerte daño. Si me sueltas extraño, soy el que te creas. Tu que dimientas, me calientas. Dejo todo lo que nunca me cuentas. El party es más caluroso de cierta. Suelta, dale chambea, dale chambea. Yo le voy que hay pelea, yo le voy que hay pelea. Suelta, dale chambea, dale chambea. Yo le voy que hay pelea, yo le voy que hay pelea. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami. Ella no se irá por la semana y tampoco por dinero. Ella está conmigo porque el tan cuello fue el que la lleva pa'l cielo. Yo me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con mi davante, y también yo puedo ser tomate. Llevo guardo los guantes en la capucha, mami, por la hueca, uh. Llevo guardo los guantes en la capucha. Enséñame algo que sea de leito, mami, por la hueca, uh. Enséñame algo que sea de leito, mami, por la hueca, uh. Que me quieres mal y haciendo celebritos. Que tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama. Me quiero vacilar un rato, un rato. Mami, por la hueca, uh. Mami, que es pa' la TV más linda. Mami, por la hueca, uh. Fotito para lista, ahora pa' la pista. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ey. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos no, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardas mi contacto. Para amaritos que se creen que hago siempre lo mismo. Que no se me haga una idea, eh. La noche me pongo mañosa. Te miro a los ojos, tú re que vos sos hermosa. Veníte conmigo que te canto un par de cosas. Traje marihuana para que la reina troza. No te me pongo mañosa. No te me pongo mañosa. No te me pongo mañosa. Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa La guacha es hermosa, morocha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, báilame de troza Con tantas pastillas te veo borrosa Esta noche te robo, no seas celosa Me duermo en tu puta, decime golosa Decime golosa, 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 decime golosa ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Y rompe la discoteca, muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca De alguno salta, va a saltar mi bandera Pero canta, que tengo alto lompa Tengo alta santa, tengo un cuarto flama Que a vos te encanta, dale mami, baila Esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo canta Yo soy Marisola Que yo no quito esto, te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Y ese toto manda a colar Te pongo la popola El zapato ya anda maquillada Y con sus amigas se perdió Porque si tú no la tienes Ella busca la otra cita, la, la Y no se me quedamos casando En la calle en el campo Juntando películas, la, la Y si tú no la tienes Esta porque hay otra cita, la, la Y no se me quedamos casando En la calle en el campo Juntando películas, la, la Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Y yo le doy con touch Y yo le doy con touch Y yo le doy con touch Sé que tú te curas, mami Cuando yo te asusto Cuando yo te asusto Te beso en el toto, toto, toto Cuando yo te asusto Cuando yo te asusto Te beso en el toto, toto, toto Como ella lo hace Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones en la escalera Amarrabo en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se inventa Porque ni el camasotro se lo ha inventao Oiga Ella no está enamorada de mí Tú sabes Ella no está enamorada de mí Es difícil Que en el cielo está la cli Es difícil Saber que te amo a ti Muy difícil Tener que vivir sin ti Muy difícil Es difícil Eh traidora ¿Y qué opinas si vuelves? Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ves con otra o en una disco solo estoy riendo en tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te guste a ti Vendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Que se atice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejor algo No tienes días grises Ya no te denegas cicatrices Y yo pensando así decirte que Hoy vine a beber Hoy que perdí mi gran amor Bártan del pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón ¡Solta del medio! El que sabe, sabe man El que sabe, sabe ¿Dónde es que te gusta que te toque? Mami, tú quieres que te provoque Dime cuándo quieres que te choque Esta noche el demo va sonando y yo Esta noche solo somos tú y yo Esta noche el demo va sonando y yo Esta noche solo somos tú y yo Esta noche solo somos tú y yo Pensando como los locos que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú y no si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me convenes tampoco Porque quiero morir con mi corazón roto No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres sabiente y más Cuando conmigo mami chocas A ella le gusta agresivo Yo tengo una gata que le gusta bien duro A ella le gusta agresivo Dale más látigo Barroneándola Barroneándola Ya está activa Ya está activa Ya sigándola Barroneándola Ya está activa Ya sigándola Entro pa' la rico fumando un blog Mueve el cachetón Mueve el cachetón Entro pa' la rico fumando un blog Mueve el cachetón Mueve el cachetón Y pa' la guacha loca Pesito en la boca Pa' la rico fumando un blog Mueve el cachetón 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 ¿Y vos qué onda, Joaquí? Mando a TRO, ARR, 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 Mami rapo, rapo, rapo Me gustan tus garras, pantitas, tatuada, chivirica, rapo, rapo Quiero una como la Joaquí Que le guste fumar Las casas en los fredudas, tia Que le ayuda a ti Vente pa' acá Dale que vamo' a esperarte Yo quiero uno como vos, mejor que ser el dos Fuma, fuma, que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comer melancera Dos besitos porque estrés mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vean Nos conocimos bailando en un tropic Hoy te despertamos en el tropic Nos conocimos bailando en un tropic Puta, cantera Puta, cantera Póne de la bucanera Cítame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Puta, cantera Póne de la bucanera Cítame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Selena, es el piloto Tú seas ron, ron No es como batito Me tira la nave sin piloto Se espera que se haga rombro No es como batito Uno cabrera DJ No es como batito